Juan el Obrero De estudiar me levanto muy temprano con el sol a trabajar Mis hermanos los obreros en la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juan Obrero ¡Eso, eso! Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juan Obrero Juancito Obrero Trabaja, trabaja y no tiene dinero Me llaman Juan el Obrero Yo no pude estudiar Me levanto muy temprano con el sol a trabajar Mis hermanos los obreros en la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juan Obrero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juan Obrero Con mucho cariño Para Claudio Maximiliano Donagre Juancito, Juancito Obrero Juancito, Juancito Obrero Juancito, Juancito Obrero Camino muy solo por la ciudad Buscando una mujer Ella se ha marchado dejándome No la puedo olvidar Déjenme ya, quiero tomar Un trago amargo para olvidar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Déjenme ya, quiero tomar Un trago amargo para olvidar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Es que soy Y con los tiros Camino muy solo por la ciudad Buscando una mujer Ella se ha marchado dejándome No la puedo olvidar Déjenme ya, quiero tomar Un trago amargo para olvidar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Gracias. 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 A bailar y bailar. Abandonado, hoy me dicen, reticaste campanas tú al marchar. Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré. Llorando tus errores vivirás, llorando este amor. Dejarás de quererme si tal vez olvidarme jamás. Es eso. Música Y a gozar y a vacilar con los mirnos. Música Abandonado, hoy me dicen, repicaste campanas tú al marchar. Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré. Llorando tus errores vivirás, llorando este amor. Dejarás de quererme si tal vez olvidarme jamás. Música Y con mucho sentimiento y cariño. Música 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 Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar ese amor? Que me hizo tanto mal, pero tanto mal. Música Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi querer. Quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más. Música 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 Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi querer. Quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más. Música No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, no, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, no, yo no quiero compasión, no, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer. Música 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 Que dolor, fue el saber que estás lejos, mientras yo, yo la sigo esperando. Que paso, el otro me la robó, y se marchó, de la noche a la mañana. Música Música Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Música Se fue y se fue, y nunca más volvió. Música Música Que dolor, fue el saber que estás lejos, mientras yo, yo la sigo esperando. Que paso, el otro me la robó, y se marchó, y se marchó, de la noche a la mañana. Ay, que dolor, vuelve a ver que estás lejos, mientras yo, yo la sigo esperando. Que paso, el otro me la robó, y se marchó, de la noche a la mañana. Música Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Música Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Que hago, que hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Que hago, que hago yo. Música Lloras, no sé por qué lloras. Música Lloras, y no sé por qué lloras, deseas quererme pidiendo, pero amor mal me has tratado. Ruegas, y estás tú que me ruegas, para volver a mi lado, olvida que me has soñado. Ay, llores, regreso a las de todos, no me tendrás a tu lado, ignoraré que te he amado. Buscaré un querer, que no me da sufrir, buscaré felicidad, pero con otro querer. Ay, buscaré un querer, que no me da sufrir, buscaré felicidad. Ay, buscaré un querer, que no me da sufrir, buscaré felicidad. Ay, buscaré un querer, que no me da sufrir, buscaré felicidad. Y con los Mirlos, del Perú. RICO SABOR RICO SABOR Porque lloras, deseas quererme pidiendo, pero amor mal me has tratado. Ruegas, y estás tú que me ruegas, para volver a mi lado, olvida que me has odiado. Ay, llores, regreso a las de todos, no me tendrás a tu lado, ignoraré que te he amado. RICO SABOR Buscaré un querer, que no me da sufrir, buscaré felicidad, pero con otro querer. Ay, buscaré un querer, que no me da sufrir, buscaré felicidad. RICO SABOR Buscaré felicidad Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Anda Eso, eso Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Y así te quedarás Coqueta, 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 coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta está mi amor Coqueta, Qui es mi amor Coqueta, coqueta eres mi amor Yo te he querido, siempre te he perdido Y por seco, no te he perdido Yo te he perdido, siempre te he perdido Gracias. 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 Al fin regresaste, pero ya casada, me cuentan que vives, vives desdichada. Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer, teniendo marido, viene a buscarme. Llena de pesares, vienes a buscarme, porque te enteraste que sigo soltero. Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer, teniendo marido, viene a buscarme. Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer, teniendo marido, viene a buscarme. Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer, teniendo marido, viene a buscarme. Y, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer, teniendo marido, viene a buscarme. Siempre fuiste mi destino, una piedra en el camino, y aunque no puedo olvidarte, he dejado de quererte. Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino, si eres una flor ya marchita. Gracias por ver el video Y con cariño para todos los profesores Con los mirtos del Perú Lleva al fin el examen final Y del colegio me despediré Gracias a usted por enseñarme bien Hay que en el sistema del verbo amar Profesora Profesora de la dios de miel Sin el mandil es ángel del amor En ángel baile de la promoción Le contaré lo hermoso del amor Profesora Profesora, profesora Soy la clase termina ya Profesora, profesora Mi cariño no se acabará Profesora, profesora Soy la clase termina ya Profesora, profesora Mi cariño no se acabará ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Mira que buena Lleva al fin el examen final Y del colegio me despediré Gracias a usted por enseñarme bien Hay que en el sistema del verbo amar Profesora Profesora de la dios de miel Sin el mandil es ángel del amor En ángel baile de la promoción Le contaré lo hermoso del amor Profesora Profesora Profesora, profesora Soy la clase termina ya Profesora, profesora Mi cariño no se acabará Profesora, profesora Soy la clase termina ya Profesora, profesora Mi cariño no se acabará Profesora, profesora Soy la clase termina ya Profesora, profesora Mi cariño no se acabará Profesora, profesora Profesora, profesora Mi cariño no se acabará 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 Mi cariño no se acabará Profesora, profesora Mi cariño no se acabará Mi cariño no se acabará Profesora, profesora Profesora, profesora Cariñito, yo he pensado alejarme hoy de ti Pues tu celos de engreída me cansó Cada chica que mirabas la creías tu rival Tantos sueños por tus celos mueren hoy Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Cariñito yo he pensado alejarme Hoy de ti pues tu celos de engreída me cansó Cada chica que mirabas la creías Tu rival tantos sueños por tus celos mueren hoy Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Y nuevamente Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tu me pediste que te olvidaras Tu me pediste que te olvidaras Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, chonita, no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere, ay, no se puede, ay, no se puede Ay, algún día entre sollozos, ay, algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay, no se puede, ay, no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Y ahora, toda Argentina a comprar con medio peso Con medio peso compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo lobito y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra Tengo burrito y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una chancha Y esa chancha Me dio un chancha Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso, con medio peso compre una yegua y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua, un caballito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y a seguir gozando con los continentales Para los que pidieron salsa Y mi mi todo eso con medio peso Vuelven los contis con medio peso Y me prestaron el medio peso También masita con medio peso Medio peso compre una loba y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo lobito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Medio peso compre una burra y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compre una chancha y esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso 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 compre una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo llego, tengo un chanchito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y me prestaron el medio peso Vuelven los coches con medio peso Las chicas bailan, con medio peso También masita, con medio peso Voz Argentina, con medio peso Y todo eso, con medio peso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía ¿Qué hice de tu amor perdido? Cuando no estabas conmigo ¿Qué hice de tu amor perdido? Cuando no estabas conmigo Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Rompen esos cueros Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías De tus ojos, de tus ojos, tu sonrisa Se disipaban, se disipaban Se disipaban mis tristezas Hoy solo, de tus ojos, de tus ojos, tu sonrisa Hoy solo vivo de recuerdos De tus ojos, de tus ojos, de tus ojos, tu sonrisa Ay, paloma del alma mía 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 Con chinito y el toto ¡Ay, paloma! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Rompe Jorjito con tu timbal! ¡Rompe Jorjito con tu timbal! Tú eras dueña y perdiste porque no lo hiciste así Aún recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo vergan en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Están matando los años, ya perdiste tu esplendor Ahora vives recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tú me diste y que nunca volverás Chora, chora, chora ¡Suscríbete! 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 Son los años que se acaban lentamente Es muy triste Es muy triste, no lo puedes remediar Ten en cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo empiezo de admirar Si